Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, yo me llamo David Bonilla y desde hace un año hago eso que dicen que es emprender y os vengo a contar lo que creo que valdría mi muerte si muero hoy, hoy mismo. Hace dos meses más o menos me dio un jamacuco después de 14 horas trabajando, caí redondo en el baño, vamos, me desmayé, mi mujer me encontró allí e inmediatamente para el hospital. Un pifostio, un lío y para allá. Y estaba allí en el hospital con un montón de horas, un montón de pruebas y demás y empecé a pensar si lo que estaba haciendo realmente tenía sentido, si lo estaba haciendo bien. Evidentemente no, la conclusión a la que llegué es que estaba haciendo algo completamente equivocado, que eso de trabajar tantas horas no tenía mucho sentido, no aumentaba mucho la productividad y además estaba sometiendo a mi propia empresa a un riesgo financiero muy importante. Porque si me hubiera muerto de verdad ese día, realmente el roto económico hubiera sido importante. Así que una vez que me di cuenta de eso, que me di cuenta de que la había cagado, como buen técnico, como buen informático, ingeniero, intenté probarlo, modelizarlo. ¿Pues cómo? Con una fórmula matemática, por supuesto. Una fórmula matemática que cuando la ves acojona, pero realmente es más sencilla de lo que parece. Realmente está basada en cosas muy básicas, como el sueldo, las personas a tu cargo y los años de experiencia. Os explico concepto por concepto. Lo primero es el tema de tu rendimiento, que es la primera parte. Porque parece bastante lógico que una empresa no te pague más allá de lo que se supone que produces. Esa es la teoría, aunque yo luego lo he modificado con los años de experiencia, que creo que te aportan más rendimiento. Lo siguiente que tuve en cuenta es el coste de oportunidad, porque para según qué perfiles, realmente cuesta encontrarlos, cuesta bastante. Y eso es lo que te cobra un headhunter por conseguir a alguien, la décima parte de tu salario. Otra parte que tuve en cuenta para calcular el valor de tu muerte es el tema de la productividad, porque los expertos dicen que hasta dentro de tres meses no eres productivo en tu puesto de trabajo. Así que entre la nada y el todo, bueno, pues un mes y medio más o menos, lo pierdes. Lo siguiente que tuve en cuenta es la gestión, porque también parece bastante evidente que si tienes proyectos a tu cargo y esos proyectos dependen de ti, la rentabilidad de esos proyectos bajarán si te mueres. Parece evidente. Y lo último que tuve en cuenta es el tema de la responsabilidad. Si tienes personas a tu cargo, personas que tienen una media de salario, lo normal es que si te mueres y dependen de ti, bueno, pues su productividad baje. Esta fórmula es una auténtica chorrada y no tiene ningún tipo de justificación ni teórica ni científica, como el 100% de las fórmulas de Excel que hay en nuestras empresas. Al fin y al cabo no es ni más ni menos que una lista de valores que yo creo que dan realmente valor a tu trabajo. Pero esto es teoría, sin datos no vale para nada. Es un modelo que había que probar y lo probé con el juego de datos que más conocía. Mi yo de hace un año, la última vez que dejé mi trabajo. Así que bueno, me hice transparente, este es mi último salario, yo llevaba 8 personas, un proyecto con un presupuesto más o menos grande y a la hora de aplicar estos datos a mi modelo, pues me encontré con cifras muy interesantes. Cifras que realmente acojonaban. Es esto, lo más chirriante de aquí es el valor que se da a los años de experiencia. Bueno, es discutible, pero es aceptable, es defendible. Al fin y al cabo, estos números, que son números, escupen una cifra que asusta, asusta mucho. Y hay gente que dice, bueno, sí, pero esto no vale porque tienes un salario bastante alto, el presupuesto de tus proyectos. Así que probamos de nuevo con otro juego de datos, un juego de datos que conozco muy bien, desgraciadamente, que es el David de hoy, el David Emprendedor. El David Emprendedor se ha autoimpuesto un salario bastante más bajo, lleva dos proyectos, sí, pero mucho más humildes y trabajo con dos personas más que cobran bastante menos. Y a la hora de aplicar estos datos, nos encontramos con otra verdad incómoda, que era que sí, las cifras bajan, pero siguen siendo bastante altas, sobre todo porque la dependencia del proyecto respecto a mi persona es muy alta. Si yo muero, el proyecto muere también. Y nos encontramos con una cifra que sigue acojonando, acojona muchísimo. Y la conclusión de todo esto es que cuando os encontráis un jefe que dice que trabajéis más horas, que lo deis todo por la empresa y demás en estos tiempos de crisis, cuidado, 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 porque hacer más horas no solamente no incrementa mucho la productividad, sino que implica un riesgo financiero para vuestra empresa que puede que no asumáis, que no se pueda asumir. Un tío muerto no rinde nada y si el tío se va de la empresa tampoco rinde nada. Es igual que si hubiera muerto. Cuidado, jefes. Así que el mensaje final es que, jefes, cuidad de vuestros empleados, que trabajen ocho horas, duro, fuerte, que disfruten de la familia, de los amigos, pero sobre todo que no se mueran porque no es rentable. Muchas gracias. Aplausos